Música Señoras y señores, acá estamos finalmente, damos por comenzado este ciclo que se llama Proyecto Porrini lo vamos a integrar Sebastián Porrini, que está acá tomándose su cortado, el inmarcesible, el ínclito diría Diego y bueno, quien les habla que va a ser las veces de mediador entre los que están del otro lado y Porrini ¿Qué vamos a tratar? Voy a explicar un poco de qué va a ir el Proyecto Porrini justamente para dar paso a este primer episodio la dinámica va a ser, yo le voy a dar una película a Porrini para que vea, Porrini me va a dar cuentos o algo para leer y en 15 días nos vamos a encontrar con la excusa de esos títulos para charlar un poco sobre arte, se podría decir Sí señor, claro, esa es la idea Y en este primer episodio queríamos hacer un acercamiento sobre, es raro decirlo ¿no? porque es como que la oración lleva a una solemnidad, digo pava, pero ¿qué es el arte? Suena a título de Tolstoy Suena pomposo, pero para que se entienda desde el lugar en el que vamos a hablar, de las películas o de los cuentos o de las novelas o lo que sea para más o menos que se haya un acercamiento sobre el punto de vista de Porrini y un poco lo que puedo aportar yo de este caso, en este caso de qué es el arte ¿Habilita la pregunta qué es para nosotros el arte? ¿El arte es subjetivo o es objetivo? Buena pregunta, desde Kant para acá es subjetivo por lo menos desde la crítica sobre el gusto podríamos discutir incluso, Lucas, si es posible una objetividad absoluta desde el punto de vista humano, por decirlo de una manera Uno supondría que no, ¿no? Todo va a estar sujeto a... Uno supondría que no Pero puede existir Pero no hay arquetipos de belleza No compartimos arquetipos de belleza Ciertos principios que de alguna manera son que nos pueden reunir en ciertas cosas algo que sí, algo que no Por supuesto que el arte, sobre todo occidental, ha evolucionado respecto del gusto personal pero creo que hay principios de belleza que pueden buscarse En ese aspecto, si compartimos algo que quizás no advertimos, puede ser incluso la propia tradición Sí, exacto, exacto Que opere sobre nosotros de manera no consciente, por decirlo de una manera No quiero decir inconsciente porque bueno, le doy razón a Juncker Yo, mi acercamiento a Porrini es por los videos, por una cuenta de Twitter que lo recomendaba y demás A GovCatólico le mandamos un beso también a Diego Ortega Por supuesto Tiene que venir acá de invitado Va a estar acá, exacto Y creo que, corregime, no sé si es una idea tuya, una idea que vos citás Que es que el arte es la ritualización del mito A ver, sí Podemos tomarlo con pinza Lo usé para la tragedia Claro Cuando definí la tragedia por un trabajo que hice Puse que evidentemente la tragedia es la estetización del mito Es decir, lo que hace es volver estético un hecho que hasta ese momento había sido meramente el fundamento de un relato Se convierte en algo bello El casamiento entre Apolo y Dioniso, por decirlo de una manera, como decimos simbólicamente Trajo como resultado la tragedia Entonces, está bien, comparto lo que decís Es decir, de alguna manera viene a estetizar el mito El arte es una estetización del mito Y es, no sé, Lucas, lo podemos discutir Pero prácticamente casi el último lugar donde queda Donde queda esa tradición mítica Si podemos coincidir en eso Es como que las primeras preguntas que surgirían de eso Es qué es el rito y qué es el mito Si el rito es una repetición De pruebas o actos Que nos conecta con lo sagrado de lo trascendente O nos transforma a una especie de Laberinto del cual salimos transformados Y el mito, de alguna manera, es la narración de lo inefable Claro, exactamente, comparto Sin duda lo primero que habrá existido es la impresión de lo inefable ¿No es cierto? Claro Hasta ahí, la necesidad del ser humano de transmitir eso Lo habrá convertido en un mito Que habrá sido, digo yo, todo esto lo digo en un futuro posible Lo podría decir en condicional Habría sido ¿Cómo expresarlo? Algo que se dio cuenta que no podía decir con palabras Pero que no tenía que decir con palabras Con respecto a lo que decíamos al principio Es eso que podemos llevar a compartir todos Y no darnos cuenta de que está Totalmente Esa sensación primera Exactamente Y que si no lo hizo con palabras en un comienzo Y lo hizo a través de símbolos gráficos O colores O meramente obras de arte como esculturas y demás Que no son específicamente del área de la lengua ¿Cómo recuperas el mito? Más allá de la repetición del relato Con el rito El rito es el círculo que vuelve otra vez Y vuelve otra vez Y vuelvo a actualizarlo Es decir, el mito vuelve a su tiempo Si es que tiene tiempo El mito vuelve a su tiempo Y creo que también lo decías El peligro que puede conllevar el rito sin centro O sea, si el rito está sustentado en esta idea De retornar o de salir transformado de ese lugar Cuando ese rito no tiene un porqué O no tiene un centro que nos conecte con algo Ahí puede aparecer la deformidad Sí Vos sabés que actual lo que estás diciendo Por algo que es algo personal Que me ocurrió en estos días Pero, qué bueno Me permite hacer una alusión a dos cosas A dos caminos, Lucas El primero que me parece muy, muy peligroso Que es el del ocultismo ¿No es cierto? Esta idea de ciertas, entre comillas, sociedades ocultas y demás Que manejan fuerzas que no saben que tienen Y que pueden ser lo opuesto Iniciarnos al mal Guénon la llama contrainiciación Directamente Y él lo vivió en los años 30 Creo que no te tengo que decir más o menos Lo que estaba pasando ¿No? En el mundo En Europa sobre todo Y en segundo lugar Lo que vivimos ahora Que por ahí Eso también puede ser que tenga siempre su resurgir Pero, ¿sabés qué? Un manejo Creo que es peor ¿No? Ángel incluso en algún momento lo ha dicho Esta idea de manejarlo ignorantemente Es decir, con ignorancia Que es la New Age, por ejemplo Esta concepción de que Bueno, todo puedo, ¿no? Lo puedo mezclar Vamos a hacer un poco de esto Un poco del otro Le ponemos un poco de, ¿no? Como si yo te hiciera un cóctel de todo Y sale un mamarracho total Y en realidad te está embotando No te está abriendo No hay una percepción de apertura Es lo opuesto Incluso muchas veces por quien Por quien practica eso O por quien se supone que inicia personas En este tipo de prácticas Ellos mismos no advierten Lo peligroso que puede ser Lo que están haciendo El otro día lo hablábamos en tu casa Cuando nos conocimos También este proyecto va a servir para conocernos Sí, señor Porque no nos conocemos Exactamente Y estos encuentros básicamente También tienen esa excusa Que es por lo que lo quería hacer Y es como cuando alguien Abre el capó de un auto Y empieza a tocar todo sin querer Muy buena la metáfora que hiciste Y Primero el auto no va a arrancar nunca Y muy probablemente Cuando uno después se sube a ese auto Y le dé arranque, explote Totalmente Esa es la idea Exactamente Estamos manejando fuerzas Que no sabemos cómo van a Estallar Y las estamos manejando Por usar un término Casi alegremente Bueno, vamos a ver lo que pasa Ojo Claro Porque como dijo Baudelaire El mayor arte del demonio Es hacernos creer que no existe Lo dijo Baudelaire ¿No? A quien la sociedad marcó como maldito Yo siempre digo que hay que leerlo Entre comillas lo de maldito ¿No? Y crees que esa proliferación ¿No? Que ese discurso pregne Tanto esta idea de agarrar un poco de astrología Un poco de cristianismo Un poco de New Age Y salimos para adelante con algo Tiene raíz en la época destradicionalizada En la que se vive Claro Sí Como que es tierra fértil Para que cualquiera Se agarre una quintita espiritual Y desde ese lugar Opere Cuando el ser humano Deja de creer en lo sagrado Cree en cualquier cosa O sea Va a utilizarlo ¿Cierto? Va a buscarlo En cualquier cosa En una ideología En una moda En una Yo cuando digo estas cosas Hay personas que se molestan Porque piensan Este tipo es un dogmático No Lo que estoy diciendo Fundamentalmente creo Es que hay vías Caminos Los caminos son tradicionales Algunos se murieron ¿Qué quiero decir? Que no soplemos las cenizas de algo Porque lo que vamos a lograr Es tiznarnos O sea Enseguecernos Si algo ya murió Es una tradición que tuvo un tiempo ¿No? ¿Qué sé yo? Me voy a dedicar a reflotar las runas Yo digo Dios santo ¿Por qué revolver cada vez? Si hay tradiciones que siguen vivas Y en segundo lugar La mezcla No es algo que necesariamente De un cóctel Como decíamos ¿No? Algo agradable Sino Es mezclar agua con aceite Son caminos distintos La pretensión del atajo ¿No? Es como sintetizar algo Que no se puede sintetizar Un camino que si no se anda Justamente no se puede andar Totalmente Es mejor La persona que busca Que prueba En un camino específico Y dice No sé No me siento Porque es normal La búsqueda ¿No? Que decir Bueno Toma un poco de aquello Un poco Ahí estamos haciendo Una metida de pata total Pero también tiene que ver Lucas Con algo que Me parece Es fundamental Que es Que tenemos que aceptar Que se nos van a imponer Una serie de verdades Axiomáticas Yo no puedo entrar A la matemática Y negar los axiomas De la matemática Cuando digo esto Hay gente que me dice Entonces tengo que aceptar dogmas Sí Como en una ciencia En una ciencia Se aceptan dogmas Si no los aceptas Andate Y no son vistos de costado Cuando es del plano científico El cientificismo No lo ve de costado No, no Todo el mundo dice Qué maravilla Claro Todo número elevado A la cero da uno Es una axioma Dos cuerpos No pueden ocupar El mismo Claro Nadie va y dice Eso está sujeto A tu subjetividad Claro, no Pero yo pienso que Bueno, no Es así ¿Por qué aceptamos esto? Porque no No lo acepto Muy bien Me voy Cierro la puerta Y digo Por otro lado Pero no confundir Chicha con limonada Porque son cosas diferentes Y peligrosas Sobre todo No asustemos tampoco A todo el mundo Claro No es que esto sea Pero ¿Qué quiero decir? Por eso se habla Del ocultismo Siempre hago la diferencia Lo oculto A mí esas cosas Me preocupan Pero En este sentido Una persona Está en busca Y me parece Muy genial Y lo primero Que le pregunto Me ha pasado con alumnos Yo le digo Primero no soy un gurú Segundo no tengo Tal cosa Busca vos Pero Yo lo primero que te pregunto ¿Vos crees que sos espíritu? Entonces se quedan mirando Eso es lo primero Que tenés que resolver Porque si vos crees Que sos cuerpo y alma Seguí Seguí la vida Seguí Andás Psicoanalizar Y con eso te alcanza Ahora si hay una tercera instancia Ahí empecé a buscar Es decir Porque es otra cosa Viste que somos cuerpo y alma Es perfecto Listo Muchas gracias Seguí Con respecto al arte No fuimos No Perfecto Perfecto Tiene totalmente que ver Justamente Iba a decir Si esa Esa noción De la mezcla De lo borroso De lo que no se Se puede diferenciar Lo que es De lo que no es Puede aparecer A la hora De De la literatura Del cine Del arte en general Yo creo que si Lo podríamos discutir Lucas Es plausible Lo que pasa es que Me parece Humildemente Me parece que Desde el fin de la edad media Para acá Hay algo Que pasa Es decir El artista Es anónimo En muchos casos Hace una obra De la cual forma parte Es un artesano ¿No? ¿Cómo? Dante forma parte Totalmente Es Forma parte De una cofradía Es decir Hay algo Que nos une Que es un gremio ¿No? Porque son trabajadores También Pero es un gremio De poetas Que tienen una finalidad Ángel siempre cita La inteligencia Es una sociedad secreta Exacto Y hablábamos Sobre la noción De la doble vida Del artista ¿Eso nace En ese momento? Yo creo que nace En ese momento Porque tiene que ver Con el hecho Que es el arte Para la modernidad Claro Aparece el mecenas Todavía no está Del todo ¿Cómo decirlo? Degradado Es bueno Lo de los mecenas ¿No? De pronto estamos pensando En personas Que auspician Ciertas cosas Lo hacen Con conciencia Yo recuerdo Ya que citas a Ángel Ángel dice algo Una anécdota interesante Miguel Perdón Julio II Sabía de arte ¿No? El Papa Y Miguel Ángel Sabía de teología O sea Se reunían dos tipos Que sabían De lo que estaban hablando No era un multimillonario No sé De Beverly Hills Que le dice Pínteme esta pared Porque me queda horrible Si no Claro Ambos sabían De lo que se Hicieron El juicio final ¿No? Entonces Bueno Sabían de que estaban hablando Todavía hay algo Todavía va a haber Por ahí me voy un poquito De las ramas Lucas Pero todavía va a haber Algo que concentre Eso más Que es el barroco No tenemos la impresión El barroco fue el último discurso De cosmovisión de Occidente Político Desde lo político A lo trascendental Para Porque seguramente Se suma mucha gente Que Que bueno No No está familiarizado Con el término Y demás ¿Qué es la cosmovisión? Cosmovisión Qué buena pregunta Cosmovisión Es Una visión Completa Universal Si se quiere De un punto de vista Físico Y metafísico O sea Soy esto Formo parte De una comunidad Y la comunidad Forma parte De una relación Con Con Instancias superiores ¿Se opone a qué? A ideología La ideología Es una visión Del mundo La cosmovisión Es una visión Del mundo Y de lo trascendente Por decirlo De alguna manera O sea Es difícil De De tomar noción Desde acá ¿No? Desde el 2023 Que No sé Los griegos No tenían ningún tipo De problema En ver una piedra Y entender que es una piedra Y además Es algo más Totalmente Totalmente Algo que hoy Parece casi como Como un pedido De que alguien te crea ¿No? Como un pedido De fe Totalmente Algo que existía Automáticamente En las sociedades Mira Para llevarlo más cerca En el tiempo Para los Para las sociedades míticas Primero Desterremos Al término Primitivo Me parece un insulto A la humanidad Segundo Y fundamental No son tampoco Sociedades Primigenias Son sociedades míticas En las que El ser humano Forma parte De un todo De la naturaleza ¿No? Estuviste en Japón Hace poquito Entonces yo te preguntaba Lamento que Japón Sea lo que es O que se esté convirtiendo En eso Porque fue una sociedad Que abrazaba los árboles Como parte de su vida ¿No? O sea La naturaleza Es también una parte De nosotros Por supuesto Cuando vos ves Un pueblo Originario Por decirlo de una manera De nuestra América Por decirlo Son parte de Soy parte de O sea No pertenece La tierra no me pertenece Yo pertenezco a ella Que es distinto Es como la lengua Yo no soy el dueño De la lengua Ella Me posee a mí Que es distinto ¿Cierto? Por eso no puedo hacer Con la lengua Lo que quiera Es mayor que yo La he recibido Y me moriré Y seguirá Con transformaciones Yo creo Lucas Que ahí hay una visión Los griegos Estaban inmersos En una cosmovisión Estaban inmersos En una polis También Que tenía una visión De comunidad Somos esto Vos sabés Que el mayor El mayor castigo Que sufría Un griego ¿Cuál era? El ostracismo No la muerte De hecho A Sócrates Le dan una pena Menor Lo matan Lo peor Que le podía pasar Es que le hubiesen hecho Lo que le hicieron a muchos Que chau ¿Cuál es la pena Para Edipo? El ostracismo ¿En qué momento Se pierde Ese Esa noción De cosmovisión Por supuesto Que como todo en la historia No es que de un día Para el otro Uno se va a dormir El lunes Y se levanta el martes Bienvenido a las ideologías Pero ¿Cuál es esa época De transición? Donde se empieza Supongo que tiene que ver También con Lo llevado al materialismo Materialismo No en términos De ir a shopping Sino de lo material De creer en lo material En el positivismo Y demás Pero ¿En qué momento Se empieza A ver de costado Esta noción De De que Lo que decís De que el planeta Nos pertenece En vez de que Somos Dentro de esa Cosmovisión En Europa Con el capitalismo ¿No? Lo dice Dante Hoy conversábamos Vos decías Que estás leyendo La Divina Comedia Te envidio Porque es tan lindo Leerla por primera vez Uno siempre es feliz Leyendo esas cosas Por primera vez El siglo XIV Es un siglo De crisis Enorme Que justamente Es el siglo Que vive Dante Cuando escribe La Divina Comedia Y Dante Condena A Florencia Muchas veces Siempre en el canto XV Como conversábamos XV, XV, XV Pero Diciendo fundamentalmente Esto Florencia ¿A qué se está entregando? Bueno A los mercaderes Van a venir los mercaderes Vienen los Medici Los Medici eran Tejedores No eran Hay un cambio Y hay un cambio De concepción Con eso Entonces ahora Yo tengo el dinero para Todavía Va a durar un poco La visión El renacimiento Hay que decirlo Y el barroco Ni hablemos Van a conservar eso Sí, pero hay una visión De como que El renacimiento Fue el momento histórico Donde se recupera Grecia A Roma Y como que Antes de eso Era un Oscuridad La gente Iba bruta Por la calle Y no No es así ¿O no? No, no es así Para nada Para nada La edad media Primero que es enorme Es una barbaridad Que llamemos a eso Una edad Segundo Que tiene etapas De evolución Enormes Es como decir La modernidad Es una sola cosa Hay de todo Yo no Internet Exactamente 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 Que bueno Y mira Volviendo Ahora soy yo El que te digo Lo del arte Mira No se tenía No se tenía Noción Reduza Llegó muchos años El toro Y ves Al joven De los Bueno Tienen las manos Una flor de lis Digamos Unos lirios Etcétera Etcétera Y a las damas Que lo acompañan Cuando llegan Esas fotos A las A las academias De Europa Un tipo Un francés Dijo Estas Chicas Parecen Parisinas Están la elegancia Y que creíamos Que eran las sociedades Doce siglos Antes de Si yo le pregunto A cualquier ser humano En el siglo Doce Antes de Cristo ¿Cómo te lo imaginas? Y golpeando así En la cabeza Uno a otro Era una sociedad Palaciega De un refinamiento Increíble Ni hablemos de Egipto Entonces yo puedo Si estamos mejor Si tecnológicamente Si pero En el arte No sé No se evoluciona ¿Qué pasa sobre Esta idea De el arte Como medio Y no como fin? Esto lo estábamos hablando Antes de empezar Muchas veces El acercamiento Hacia el arte Es Como justamente Si fuese Solamente un medio Un medio para Entretener Puede ser Un medio para Alertar A la sociedad Sobre problemas Que pueden estar sucediendo Sociales Políticos Pero siempre Desde la concepción De algo que Es un medio Para algo más importante Que a mí me llevaba Un poco a pensar En esta idea Creo que es Aristotélica De la poética ¿No? Aristóteles decía Que en la poética Que en la poesía Habitaba más verdad Que incluso En la propia realidad Que uno la puede ver Claro Y creo que esto De ver al arte Como un medio Lleva implícita La idea De que la realidad Está en otro lado Que la realidad No está en la representación En lo que puede ser Un cuento En lo que puede ser Una película Una canción Sino que la realidad Es algo que Que se impone Ante eso Que termina siendo secundario Como que El arte es un medio Para explicar esa realidad Y creo que Lo que va Aristóteles Y la cultura Tradicional en general Es que la verdad Está en ese Está en el arte Sin duda Sin duda La verdad Está en el objeto Incluso hasta Platón y Aristóteles Que a veces se presentan Parecen boca arriba No pueden Que se yo Son lo opuesto Son sal Que se yo Son aceite y agua Son complementarios Vale decirlo Si Es muy de la De la educación De la academia Totalmente Esta idea de separar Unido Esto dice que está Y esto dice A ver Por Dios Es la forma de poner La escalera Nada más Como haciendo Voy por acá Voy por allá Bueno Eso por una parte Y en segundo lugar Es interesante La idea de que De pensar El arte Como una forma De lenguaje Que el ser humano Descubre Como decíamos Para Para al menos Manifestar Simbólicamente Algo Llegamos Hasta donde llegamos Cada uno Nuestra capacidad Bueno En fin Habrá personas Que nos abren los ojos Y miralo otra vez Bueno Igual Asistir a eso Termina siendo Lo que importa Te parece Claro Exactamente Vos que Sabés mal Vos sabés de cine Yo nada Pero tengo en mi memoria Una película Fiscarraldo De De Herzog En la que El personaje Va en un bar Bueno La alegoría es infinita ¿No? Obviamente En un barco De blanco Y de pronto Pone ópera En medio Del Amazonas Y los aborígenes Se quedan mirando Y se suben Es el barco De los muertos Es el barco De los dioses Obviamente Esa impresión De lo artístico Me genera La siguiente expresión Esos aborígenes Nunca escucharon Ópera Y la ópera No es un género Que venga Que venga No sé Cómo decirlo Por antonomía Sin embargo La belleza está Escucharon Una voz Que era algo Que los detuvo Al menos ¿Por qué Es importante? No sé si la palabra Es importante ¿No? Pero ¿Qué hay En esa repetición De la que hablábamos Por ejemplo De que uno pueda Encontrar El mito De Aquiles O de Perseo O un héroe Que nosotros Conozcamos De la tradición Y que se vaya Repitiendo A lo largo De la historia En el arte Que aparezca Desde el mito Originario Y todos los mitologemas De eso Que puede terminar En una película De ayer Una película De ayer Que cuenta De nuevo La historia De ese De ese héroe De ese mito ¿Qué hay ahí De importante Que no sea algo Meramente técnico? Algo como Como si fuese Encontrar una curiosidad ¿Te acordás De la historia De Aquiles? Bueno mira Esta película También lo cuenta De otra manera Pero quedarse Solamente En eso técnico Es perderse ¿No? Es perderse En lo que En lo que En realidad Nos está contando Esa simetría Exactamente Exactamente Mira ¿Por qué? Me decías ¿Por qué? Yo tengo una respuesta Que no sé Si te va a satisfacer O va a satisfacer A nuestro público Pero que es la siguiente Porque en el ADN De los seres humanos Está el mito Tal vez tiene que ver Con algo atávico Tal vez tiene que ver Con nuestra historia Tal vez Tal vez Freud Tenga razón Y sea aquella Primera comunidad Que vivió cosas Que quedaron grabados ¿Por qué no pensar Que nos ha sido transmitido Y es universal? Está en el ser humano Yo Más que eso De sangre Y demás Que me parece Algo concreto Y absolutamente Menor Me parece más interesante Pensar que lo traemos Y lo de ADN Tómenlos Metafóricamente Lo traemos Porque en el ser humano Hay una capacidad De trascendencia Nada más Entonces la búsqueda Genera un símbolo Un símbolo Que es repetido Y que lo ves En Japón En China En Grecia Y en No sé Y en América del Norte Por decir sociedades Que no No sé O en África Que no tienen contacto De hecho Se han encontrado Los relatos míticos De lo edípico Cuanta civilización quieras ¿No? Vladimir Propp Por ejemplo Encontrar un montón De relatos En ese sentido Porque Lucas Tenemos una Un hambre De trascendencia Un hambre De buscar algo Que nos Y yo creo Que está El mito La expresión De eso Que lo tenemos Cuando lo encontramos En una película Cuando lo encontramos En una novela En una obra de arte En lo que sea Vamos camino A descubrir algo Que nos moviliza Yo tengo muchos años Como docente De escuela secundaria Y en estos años Que llevo Muchos Con cinco reformas Educativas encima He aprendido una cosa Que me la enseñó La experiencia Porque era muy jovencito Cuando yo entré Era muy chiquito Les llevaba Tres, cuatro años Mis alumnos ¿No? Y cuando Siempre me atrajo La tragedia Y leí tragedia Con los pibes Y lo sigo haciendo Hoy en día Hoy ya las espaldas Son más Son distintas Pero El despertar Que le provoca A los pibes Es algo Que no puedo transmitir El saber Que de pronto Yo no les digo De qué época es Ni nada La leemos Y de pronto Dice ¿Ves que se erizó La piel? Lo que dice Calazo El erizamiento De la piel Y el año pasado Me pasó literalmente Una alumna mía Tercer año Catorce años Me dice Es la madre ¿No? Listo Ya está Eso es único Y de pronto Todo ese despertar Es el despertar Del mito Vos me decís Y sí, claro Veo una película Y digo Dios, acá está ¿No? Es Hay algo con lo Con alcanzar algo Que bueno Cuando uno lo alcanza Seguramente termina Un libro Una película Y esa transformación Que acaba de alcanzar Ese conocimiento El que acaba de acceder Conocimiento No en el sentido De aprender A conectar algo Pero Se le hace agua En las manos Y uno lo tiene Que volver a buscar Es como ese Eterno retorno No como algo Que uno llega Y encuentra El santo grial Y dice Bueno, es esta copa Ya está Me lo quedo Sino como encontrarlo Y perderlo Y en eso está Nuestra propia humanidad Sí, señor Sí, Lucas Sí Por eso El privilegio De la persona Que lo ve Por primera vez Para mí Que lo leo Al menos Cuatro veces En el año Y que llevo Treinta y pico Ver eso En una persona Que lo está Leciendo por primera vez En un chico Y que hace Ahí está Ahí está ¿Qué le está provocando? Dios, me dice Esto es una Muy bien ¿Qué pasa con lo heroico? Que también va a ser Un punto clave Seguramente acá Hablaremos De un montón Va a ser heroico Escuchar Va a ser heroico Si alguien sigue Me llama mucho la atención En la puesta en escena Que alguien eligió Poner una escalera Parece casi simbólico Sí, sí, totalmente Algo quisieron decir Mirá Ahí la estoy viendo Mirá Sí ¿Qué es el héroe? ¿Qué es el héroe? En el arte Y en el relato En general También en el mito Es el pararrayos ¿No? Para simplificarlo En una palabra Es el pararrayos El tipo que capta Tipotipa El héroe de la oreina Exactamente Que capta Todo el desastre Entre la comunicación Entre aquello y esto ¿No? Hay algo Que tiene que ver Con una decisión El héroe se decide Siempre se dice Es el destino del héroe El destino Nace Cuando dice que sí Claro Tiene que saber leer ¿No? Totalmente Tiene que saber leer Porque si anda A lo botarate Bueno, ya está Se va Y a la miércoles Pero en un determinado momento Decide Ahí sí Ahí te agarré la mano Y este chiquito Vení acá Claro, ya está Cuando Edipo dice Por volver al mismo Dice Es duro para mí Pero tengo que saberlo Ya está, hijo Ya está Se corrió el velo O cuando Antígona dice Me levantaré Mañana con mi hermano En la muerte Ya ha decidido algo Que vos decís Bueno Hay algo en el héroe Que se sacrifica justamente Viendo lo que nos es vedado Para nosotros acceder a eso Mediante Mediante su El tipo El tipo vio el infierno Lo vio Pero lo que va a narrar Es una cosa tan espantosa Que dice Como justificándose Esto es el infierno Bueno, claro Y en la mirada de Poe Cuando uno ve el daguerrotipo El retrato El último de Poe Dice El tipo miró el infierno Vos lo mirás Decís Dios Me está mirando Y algo como El propio Dante Habiendo escrito Todo eso Uno cree que Efectivamente viajó Claro El viaje que hizo Deja de ser Una representación En realidad es una representación Pero La representación De De que alguien que fue Totalmente Vos decís Los detalles Decís Tanto Claro Lo vivió Y viste que generalmente Cuando se hace este tipo de lecturas Que tiene que ver con Con lo trascendente O lo que Nos excede Con humanidad Se lleva al plano De bueno Como si el raciocinio Quedara aparte No, jamás Y bueno Dante va con Beatrice Totalmente Con Virgilio Esa idea de que Las personas Cuando entran Al terreno De lo sagrado Bueno Tienen que desproverse De la razón Porque la razón Ahí no sirve Es como que la razón Ahí No, yo no puedo creer En algo Si me planto En mi razón Y bueno No es así Claro Porque como filtras Lo que viste Si no es por la razón Es decir Tuve una visión Que es una intuición Intelectual Llámala como quieras Supra racional Pero ahora los tengo Que la razón Nunca se deja Por supuesto Es fundamental Para entender Bueno Santo Tomás ¿Cómo hago Para entender a Dios? Sí Puede ser un propio engaño Que ha puesto La modernidad Y demás Como esta idea De No, todo lo que excede A lo que podamos Comprar Tocar Claro Entra ya en un plano De lo Totalmente Lo perceptivo Algo de Tómalo con pinzas Algo Es que es muy fácil Creer en una licuadora Claro Y sí Enchufada Te hiciste algo Y es muy fácil Creer en la licuadora Uy, mirá Se rompió el cable Bueno, no sé En fin No funciona Pero La fuerza que hace falta Para entender Que hay otra cosa Que por ahí No sé No, que puede ser Porque muchas veces Se lleva al terreno De bueno Alguien puede ser Un hombre Un hombre de religión Un hombre de fe No necesariamente Tiene que ser Una cuestión religiosa Puede incluso Atribuirse El destino Lo que La noción De que no manejamos todo Eso es clave Para empezar Si quiera A pensar Claro Claro Totalmente La suerte Totalmente de acuerdo con vos De hecho Cuando uno ve El don Que recibieron Algunas personas Los místicos Por ejemplo Ustedes Fueron Fueron Como decirlo Considerados Por las instituciones Peligrosos Peligrosos A San Juan de la Cruz Los encerraron En una cárcel La misma iglesia Y hoy en día Es el místico Número uno Y porque Es imposible Lo que está diciendo Es imposible ¿Cómo hago para Te descoloca? Descoloca Lo que una institución Ahora Para los seres humanos Que no tenemos Experiencia mística O que no tenemos Y bueno Tiene que existir Una graduación Mira Prefiero que lo administre El que sabe En estos casos Y uno Absorber ciertas cosas Y el arte Es quien puede llevarlo A través de la historia A través del tiempo Esa llama Que se puede llegar A mantener Puede aparecer Totalmente Mira Me lo dijo En algún momento Es una cosa Más 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 casera Si querés Se jubilaba Un profesor mío Del que yo venía Dando la materia Y me dijo Mira Seba Dice Te paso la antorcha Dice Hasta que puedas Lo malo Lo malo es que Me está tocando Colgar la antorcha Y no haya quien la tome No porque no haya gente Enténdeme Sino porque Hay políticas Que llevan a que se cierren instituciones Entonces Siempre que se calla una institución Muere algo Igual La historia O justamente La tradición Dice que siempre Al final Hay alguien Ahí que Tira Que abrirá Abrirá la ventana Y se robará la antorcha Y se irá Si no creen En cierta No sé dónde Por eso Un poco Salir del ámbito Del aula Es lo que he intentado hacer Desde hace un tiempo Me da alguna gratificación En torno de las personas Que me dicen Esto no lo había escuchado Esto no lo había leído Yo estudio en tal cosa Pero nunca escuché El nombre de Guenón De Kumaraswami De Qué sé yo Y digo Bueno Está hecho Tiene que ser así Porque a mí también Me lo dieron Vino alguien y me dijo ¿Por qué no va por este lado? Bueno El último tema que quiero tocar Sobre arte Es la cuestión De su utilidad Viste que muchas veces Es algo de Esta noción De ¿Para qué me sirve? ¿Qué me da? ¿Por qué? Es una pérdida de tiempo No Lo que Esto me está dando Después no me sirve Para nada Se puede llegar a decir O La versión buena De eso Que es Bueno Me hace olvidar un rato De los problemas reales De la vida Y yo llego a mi casa Y sigo a este detective Y me olvido Que no llego a pagar El ABL Exactamente Sí Como un consuelo Claro Si vos querés Claro Es un consuelo Profano Digamos Claro Eso es un primer nivel Es un primer nivel Lucas ¿No? Yo creo que es valioso Es valioso La persona que De pronto dice Llego Y voy a ver esto Es el primer paso Está abriendo la puerta Claro Es como el tipo Que abrió un libro Como la persona Que pasó por un museo Y no tiene la menor idea Y entra ¿No? A mí me ha pasado De llevar al Museo Nacional De Bellas Artes A grupos de personas De profesorado Que no habían entrado Nunca a un museo Es muy emocionante Ver que una persona Se para por primera vez ¿No? Y a la pregunta Que siempre me hacen ¿Cuál se quedaría usted? ¿Con qué cuadro? ¿No? Todos miran el Fangok Que hay ¿No? El Museo Nacional De Bellas Artes Tiene un Fangok Somos el único país De Hispanoamérica Que lo tiene Claro O un Rubens Y yo les digo Nada de eso Si se prende fuego Este museo Salgo Con el retrato De la señora De Calzadilla De Prilidiano Puerredón Porque no hay En otra parte del mundo Un Prilidiano Puerredón Entonces salvemos Lo que nos hace Particular Digo con este Aparte es bonita La señora de Calzadilla La que es un vestido Bastante interesante Conclusión ¿A qué voy? A que esa primera impresión Es interesante Es el primer paso Como decimos siempre Bueno ahora preguntémonos ¿Por qué? A la pregunta ¿Para qué? Yo le respondo El por qué Le digo No es un para qué Es un por qué ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué es una herramienta? No sé El por qué es una causa Y entonces Ahí me pregunto Todos estamos Capacitados Para entender Todo Te digo la verdad Yo a veces veo Ballet Que se No entiendo nada Me quedo mirando ¿Qué es esto? Y necesito una persona Que me lo explique Miraba Sebastián Tal cosa Ve que se mueve El padre No sé Sí, sí Genial Con su cuenta Claro Entonces bueno Todos necesitan Pero La causa El abrir la puerta Es Es algo maravilloso Y es un acto De profundo respeto Por el ser humano Porque los que menos tienen Los que más humildemente viven No van a pasar por un museo Lamentablemente Ni van a acceder Entonces El trabajo que hay que hacer Lo dice un monárquico aristócrata Como digo siempre Porque después me dicen Yo trabajo en escuelas humildes Mi labor es acercar A esa persona La belleza Restaurar la belleza del mundo ¿No? Como decía Seba de Caro En algún momento Restaurar la belleza del mundo Mi función es que la belleza Esté en el mundo Es que Cuando Viste Muchas veces Se dice esto De que el arte es un lujo Así lo es ¿No? Así lo es Realmente Pero bueno No es un lujo Para tener colgado En tu casa Totalmente No es un lujo Como una prenda de ropa Es que si vos lo pensás Ningún arte ha sido Pensado para ser trasladado No debería No debería No sacarías La última escena de Leonardo Del lugar donde está Porque Leonardo Porque Leonardo la pensó Como no sacarías La academia de Rafael De la forma que tiene Porque hay un arco Como Como hicimos mal En sacar obras Que fueron puestas Yo sé que lo que digo Es odioso Porque me están diciendo Bueno Los museos existen Por eso Pero también Los museos matan Nació para un lugar Museo tiene Lleva esto ¿No? De No digo lavarse las manos Porque no lo es Pero hay algo de Bueno Ponemos esto Que es valioso Acá Lo pueden visitar Pero como un lugar Que no está vivo ¿No? Como algo que está frío Exacto Esta noción de Como quien visita Las iglesias en Roma Por ejemplo Que entra a una iglesia Mira Dice Mira que espectacular Esto Sale y se va de ese lugar Hay como una Una idea Si se podría decir Moderna De Ir a cumplir con el lugar Bueno Yo ya llegué al museo Sobre todo Para las clases económicas Que lo pueden hacer Bueno Yo fui Al museo Entré Lo vi Fui con un guía Al museo El guía me dio El conocimiento Casi enciclopédico Que se puede dar Sobre las obras Salí de ese lugar Y Bueno Acá estoy Sigo con mi vida Ahora vamos Ahora vamos a ayudar Claro Claro Mira Lucas Te voy a decir Te voy a decir algo Que seguramente Va 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 a tener repercusión En algunas personas Porque van a decir Está diciendo una barbaridad Pero Claro Pero una más Una mancha más al tigre En Europa Se venden Las iglesias Para hacer boliches bailables Yo prefiero Que las tiren abajo Prefiero que mueran Con su sacralidad Pero no De sacralizar De esa manera Tírenla abajo Y hagan un bolicho bailable Porque cuando Bueno es lo que hablabas Al principio De que El mal tuerce Totalmente Totalmente Al ser incapaz De crear Tiene que Ir y Dar vuelta Pervertir Exacto Que se use el altar Como el lugar Para servir las bebidas Viste Donde está el Bartender No sé Para una persona Que tiene fe Es algo Horrible Pero a la vez Por lo que estoy Transmitiendo Todo puede Del mismo modo Que me parece Una barbaridad Lo que en su momento Se hizo Con ciertos templos Musulmanes En el sur de España Para de la mano Esto es esto Preservalo Cerralo Los musulmanes Hicieron lo mismo Con los católicos Con los cristianos Bueno Ya lo sé Pero Por lo menos Siguieron siendo Lugares sagrados O sea Si yo te digo Este Tomo La basílica De Luján Y la convierto En un shopping Y a mi me parece No podemos hacer otra Claro Voy Me inmolo ¿No? Viste que muchas veces Esas posturas Vienen de la mano De Bueno Pero en realidad Se está haciendo esto O sea Se está corriendo Un límite Dogmático Porque De esa manera No digo que sea El caso en particular ¿No? Pero esta basílica Recauda plata Y después con esa plata Nosotros la podemos usar Para Ayudar a los niños Pobres Exactamente Y es un engaño Totalmente Toda persona Que crea una fundación Para ayudar a los niños De no sé dónde Y tiene esa cosa Yo digo Me pongo Me pongo Histérico ¿No? Prefiero lo directo Pero Valga decir que Sí Porque el caucismo Termina siendo Una fuente de salida Totalmente Totalmente Prefiero hacerlo yo Directamente Que no se entere nadie ¿Viste? Punto Mi función Aparte mi función Docente Es educar Esa es mi función En algún momento Lo he planteado Incluso A gente que se sintió Incómoda Me dice ¿Cómo puede ser Que digas esto? No, ¿cómo puede ser Que digas esto? No, lo vuelvo a decir Mi función es educar Es muy grande La función que tengo Que un pibe Se le erice la piel Porque está leyendo Adipo Rey A mí me parece El comienzo de la humanidad ¿No? Empieza otra vez Y la figura La figura del maestro Es guía Totalmente Virgilio Bueno, claro ¿Qué le dice Dante? Padre En un momento Sebastián Vamos a dar inicio Voy a proponer Yo creo que ya está La gente va a decir Nunca más No, no sé cómo Estará la gente La repercusión es una Mi señora Hay una persona Del otro lado Yo La película Que te voy a proponer Que veas Algo que quiero Aclarar yo Desde mi particularidad Yo no voy a estar Al nivel intelectual Que está Sebastián No tengo Te lo voy a decir directamente Dejate jorobar No No tengo el camino No tengo No tengo todo lo que tiene él Pero Voy a ser ahí Un intermediario Voy a preguntar Voy a aportar Lo que pueda aportar Y en este caso Como Sebastián No No sos tan De ver películas No quiero decir La palabra cinéfilo Porque la odio Pero no sos tan De películas No, no La verdad que soy impresionista Veo y me gusta Y digo Qué linda Vamos Yo voy a proponer Una película Y él Unos cuentos Unos textos O lo que sea Y mi primera película Que te la voy a mandar Por mail De manera non santa No vamos a No vamos a pagar por ella Va a ser Nope Una película de Jordan Peele Una película de género Una película de terror Ah la perinosa Listo Listo Es de hace poco Y me interesa Me interesa hablarla con vos Perfecto En 15 días vamos a ver eso Y que voy a leer yo Vos vas a leer Una rosa para Emily De William Follner Es un cuento breve Son unas pocas páginas No sé Yo tengo una edición Que son seis Lo vas a leer en un ratito Pero es William Follner En ese caballero del sur Que tiene ciertas cositas Que creo que Puedes llegar a despertarte Muchísimas cosas Aparte un personaje femenino Muy interesante No hablo más Perfecto Entonces queda ahí pendiente Para la gente que está del otro lado Que también si quiere puede ver Nope Repasar Nope Una rosa para Emily Una rosa para Emily Y nos vamos a encontrar En 15 días aproximadamente Esto va a ser Perfecto Más menos No nos vamos a imponer Exactamente que en 15 días A mí me hicieron marcar tarjeta Entré y me dijeron Acá es la tarjeta La fábrica de Henry Ford Claro Puede ser 14 Puede ser 16 O lo que sea Gracias Sebastián A vos Por sumarte En ciego a esto realmente Porque no nos conocemos Y estás acá La verdad que me encanta Cómo quedó esto Muy bien Mirá Tuvimos 3.000 personas Del otro lado mirando 3.000 personas Y ahora no queda ninguna Y ahora después de esto No queda ninguna Se vendieron sogas para colgarse ¿Eh? 13.000 personas Pasaron por el stream Bueno Y queda colgado Para que lo vean allá Gracias a todos Nos vemos en 15 días Nope Y la rosa de Emily Una rosa para Emily Una rosa para Emily Gracias Sebastián A vos A vos Gracias Gracias a todos